Hola a toda la familia Conware, estamos aquí reunidos para hablarte de la nueva resolución 2184 por la cual se definió el nuevo modelo de separación de residuos en todo el territorio colombiano. En Colombia existe una política de sostenibilidad en donde la separación en la fuente es fundamental, logrando hacer más eficiente el reingreso de materiales aprovechables a nuevos ciclos productivos, demandando menos recursos naturales y avanzando hacia la sostenibilidad. Les voy a contar del nuevo código de colores que empezó a regir desde el 1 de enero del 2021. Es muy fácil, son solo tres colores. Primero, en la bolsa negra vamos a depositar todos los recibos no aprovechables, como lo son el papel higiénico y servilletas, y muy importante, todo el papel y cartón contaminado con comida. Dos, en la bolsa de color blanco vamos a depositar todos los residuos aprovechables, como lo son los plásticos, el papel, el cartón, el vidrio, metales, pero recuerda que deben estar en buen estado. Y tres, aparece una nueva categoría de residuos, que son los residuos orgánicos aprovechables. Estos los vamos a depositar en la bolsa de color verde. Estos son las cáscaras de fruta, de verduras, huesos o restos de comida. Ten en cuenta que si te encuentras laborando en las sedes de la organización, debes seguir el siguiente código de colores. En la caneca verde vamos a colocar los residuos orgánicos aprovechables. En la caneca azul vamos a colocar los residuos aprovechables. En la caneca gris vamos a colocar los que no son aprovechables. Nosotros, desde el área de gestión ambiental, nos encargaremos de colocar las bolsas correspondientes en cada caneca acorde a lo que acabamos de aprender. Si por el contrario te encuentras en tu hogar, ten en cuenta que el cumplimiento de la resolución es a nivel nacional. Por ende, te sugiero a que destines diferentes canicas para la separación de los residuos acorde a lo que ya aprendiste. Por otro lado, en esta época de emergencia nacional estamos generando otro tipo de residuos. Estos son los residuos de bioseguridad. Recuerda depositarlos siempre en las canecas asignadas en las sedes de la organización. Estas se encuentran debidamente señalizadas. Finalmente, quiero recordarte que el incumplimiento de estas disposiciones puede traer sanciones financieras para el generador, o sea nosotros. Por ende, el cumplimiento de todo lo que acabamos de aprender es obligatorio. ¡Sí! ¡Sí! En las sedes de la organización. Contamos contigo y haz clic con el ambiente. ¡Suscríbete al canal!